Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ronald Camaras, este soy yo, Ser Estudio, y bienvenidos a un nuevo video. Parientes, por fin, hoy día, Liga Boliviana. Y les prometo que este es un capitulazo que no se lo pueden perder, eh. Dos partidos, ida y vuelta, con muchos goles épicos, minuto 90. En este capítulo ustedes van a decidir si se queda Henry Vaca en nuestro oriente o se va. Directamente, ustedes lo deciden, no hay vuelta atrás. Yo leo todo siempre en sus comentarios, así que ustedes deciden. Ahora sí viene lo chido. Y como lo prometido de deuda, ya arranca el sorteo para ganarse. Entradas para el clásico cruceño de este domingo. Ustedes este video están viendo jueves, pero el domingo es el clásico. Rona, ¿para qué sector son? Ustedes se preguntarán, es curva, nah. Dos de entrada general, es la primera vez que se sortea acá en este canal, agradeciéndola. Ojo, va a salir de mi bolsillo esas entradas. Nadie está patrocinando esto, ya quisiera que alguien patrocinara entradas para el próximo partido. Pero nada, todo en mi bolsillo. Así que son dos entradas general. ¿Cómo se lo pueden ganar? Es sencillísimo, no hay que esperar muchos días. Chicle, chicle. Paso número uno, estar suscrito a este canal y seguirme en Instagram. Ojo, el sorteo está en Instagram, ya. El post que van a ver es en Instagram y ahí tienen que ser los demás pasos. Cuando ustedes estén viendo este video, la publicación en Instagram ya va a estar. Paso número dos, totalmente sencillo. De igual manera, comentar esa publicación, cualquier cosa. Que se yo, pone Ronald, te amo. Ronald, hacerme un hijo. ¿Qué se yo? ¿Cómo? Luego de comentar esa publicación, lo compartís en tu historia de Instagram, etiquetándome. En tu historia de Instagram. Me etiquetas. Porque yo voy a estar revisando todos los pasos si saliste ganador. Paso número tres y el último, pariente, esto es el más importante. Activar las notificaciones de mi Instagram, recibir todas las notificaciones. Entra en mi perfil, le dan los tres puntitos por ahí donde salgan de mi perfil. Y le dan recibir todas las notificaciones, tanto de directos, historias, publicaciones y reels. O sea, todas las notificaciones de mi perfil. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el día sábado, a las 7 de la noche, vamos a sortear las entradas para el Clásico Cruceño en directo por Instagram. Y si no estás presente, compañera, golvista, tu suerte se vaya al agua. Porque se lo voy a dar a la persona que esté en vivo y en directo ese mismo rato, las dos entradas. Bueno, a ver, va a ser para dos parientes. Esto no aclaré, esto va a ser para dos parientes diferentes. Este para un pariente, este para otro pariente. Y ya pues el día domingo yo coordinaré para entregarle las entradas. Y si van a aparecer en el blog, que obviamente va a haber blog de Clásico Cruceño. Suerte para todos y espero que mucha gente participe. Porque si no participa nadie, yo me voy a quedar las entradas. Se me olvidó, antes de que miren el video, hay una pequeña falla en el video. Es del tema del audio, que se escucha más el audio del juego que mi voz en ciertas ocasiones. Así que traté de arreglar eso, pero no se preocupen que para el próximo capítulo ya está más que arreglado. Así que disfruten, pariente, por favor, comenten. Pariente, como pueden ver, ya estamos acá en la liga. Como pueden ver ahí abajo, jugamos el primer partido contra Bolívar de local. Después se viene el Clásico Cruceño. Son los dos partidos que vamos a jugar en este video. A ver, estamos en negociaciones. Ya, sinceramente, no me han dicho, no he visto comentarios si vendemos a Álvarez. Este copito Álvarez, por si acaso. Si vendemos a Cristaldo. Mira que nos ofrecen dos millones y medio. Si vendemos a Villalba. En realidad, yo creo que a Villalba sí, eh. Yo creo que a Villalba, mira, tenemos 4.600.000. Yo creo que a Villalba lo podemos vender. ¿Cuántos años tiene Villalba para empezar? ¿Dónde? Es Paraguayos. 32 años. Sí, 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 sí. Yo a Villalba lo voy a vender, pariente. Tenemos defensores. Mira. Directamente de que sí. Para que nos... Ahí tenemos ya 6 millones para que nos ingrese. Chiclin, chiclin, chiclin. Luego tenemos que nos ofrecen por correo. Así que ustedes van a decir todo. Comenten si lo vendemos o no a esa persona que nos han ofrecido money para venderlo. Pariente, te hace mi información para enfrentar a Bolívar. Ahora, bueno, estamos titular totalmente. Quiñones, Cristaldo, Ronaldo, Henry Vaca. Ya que ustedes quiero que me ayuden si Henry Vaca se va o se queda del club. Listo, pariente. Así que ustedes lo van a decir. A ver, ustedes van a opinar de estos últimos dos partidos. Que puede ser sus últimos. Si lo vendemos o se queda Henry Vaca. Acá en los comentarios sí o sí yo lo voy a decir con ustedes. O quizás haga una encuesta ahí en el canal. Con K.R. Mira, y ahora fijémonos en la formación de Bolívar. Chequen, está con Cordano. O algo que me dijeron de fichar laterales porque no tenemos lateral izquierdo ni en la vía real tenemos. Así que ya me han comentado ahí a quién podemos fichar y lo vamos a tomar en cuenta para el próximo capítulo. Ahora nos vamos a centrar en estos dos partidos importantes. Los ayudamos y le damos la bienvenida a la transmisión de este partido que promete ser magnífico. Tenemos un ambiente bárbaro en las tribunas. Vino mucha gente al estadio para ver estos dos equipos. Ojalá nos vaya bien. Nos ha informado que en el transcurso del partido habrá lluvias y algunos chaparrotes. Esperemos que eso no afecte el desarrollo del juego. Vamos, dale, parientes. Inicia el partido, parientes. Oriente, Oriente, Olívar. Lleva, Ronaldo, Ronaldo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Harry. Hoy, vivo Harry. Harry, Harry, Harry. Pérez. Ay, como de más. ¿Lo viste? Ayrton, 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 Ayrton. Póbala. Ay, Harry. Ay, como Harry, dos ocasiones. Chicos, chequen yo a Harry, por favor. Si quieres, te va uno. No sé quién era ese. A Ronaldo de golea. ¡Ronaldo! Me la está parando todo, acordando, ¿eh? Bonito, ¿eh? ¡No duda! ¡Ay, tú! ¡No te la puedo! Te quedan una duda. Esto fue un penalazo. Oriente, Petrolero. Regala una chance inmejorada para el mundo de Madrid. ¡Qué experiencia de Ayrton Paz! Penal. ¡Un penal clarísimo, hermano! Penal. A ver, ¿dónde? ¡No, es penal, ojo! ¡Mira lo único que pueden hacer para evitar el... Acá te la par, ¿eh? Mirá que te como. 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 Me va a pegar. ¡Servia! ¡Uuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes que te paguen las clases para patear penales? ¡Mira de recuperarse en el partido! Mirá como lo esperaba. Mirá. Mirá como lo esperaba. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Henry! ¡Ay! ¡Abre la defensa con un paso en la linea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, bolita! ¡Que va, Bolívar! El día que partió de ida y vuelta, ¿eh? ¡Ida y vuelta! ¡Mamacha! ¡Ay! ¡No! ¡Pierre cocho! ¡Ay! ¡No, jo, 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 jo! ¡Parientes! Acaba el primer tiempo Ahí está Henry Para ir a hacer unos cambios Vamos a meter a Villagra por Trisbaldo Y lo vamos a meter, ¿sabes qué? Voy a confiar Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está cero a cero Me voy a meter acá por Erwin Sánchez Ahí, por Franco Sánchez Henry lo vamos a dejar porque usted tiene que opinar Este partido, si se va o se queda Villagra Cruzala ¡Pega vuelta! ¡Vamos! ¡Qué jugada esta! ¡Oye, niño de Guzmán! ¡Vamos! Ustedes ya se estaban quejando ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora puede salir adelante! ¡Tú me hiciste todavía jugando fijo ¡Y te parezco! ¡No! ¡Qué botinazo! ¡Qué zapatazo! ¡Herry! 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 ¡Como lo habían anunciado! ¡Comenzó a llover! ¡Ey! 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 ¡Mira todo! ¡Me tienen que poner ahí! ¡Vamos! ¡Lo busca Henry! ¡Herry! ¡Ay! ¡Mira la capacidad! ¡Mira la necesidad! ¡Boom! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo no estuvo esto? ¡Tiro libre para Bolívar aquí! ¡Boom! ¡Está al tirante! ¡Puede ser! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Abre el juego! ¡Se va a la derecha! ¡El centro va directo al segundo! ¡Manda de piñones! ¡Mira la seguridad! ¡Henry corre! ¡Henry corre! ¡Henry corre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Tú! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Si ha pasado al menos! ¡Vale vacío! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡No me destruya de esta wiki! ¡Ey! ¡Ramiro! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡No te la puedo creer! ¡Le pegó al arco! ¡Gooooool! ¡Gol! 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 ¡Increible! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! Más que un gol Es una obra de arte Para verla una y mil veces Dando esa pelota Parientes, jornada 3 Ahorita perdemos en Bolívar 2 a 1 Winterman le ganó nacional Blum, empezamos a utilizar el viento 2 a 2 A ver si no le ganó algo a rey Poderé para todo el independiente Aurora le ganó al tigre 4 a 5 Parientes, estamos en el último día de fichaje Y vamos a fichar letramente Yo no pensaba hoy día fichar nada Pero vamos a fichar A ver, vamos a intentar fichar a Roca Ya lateral izquierdo, juega por el lado izquierdo A ver, vamos a solicitar traspaso ¿Cuánto? Un millón Uy, es muy bien, sí, es bastante Mira, vamos a ver el 900 Vamos a ver, vamos a ver un millón Un millón, ok, ok Que se venga, se va a ver, no, perfecto Sigo un poquito, dos años que yo creo que está bien Por favor, Roca, volvete, sé humilde Otro defensor que podría jugar por el lado izquierdo Es Marcelo Suárez, pariente ya de otro exoriente Más que todo por la edad, tiene 21 años Vamos a intentar ficharlo, chicos Es que, a ver Necesitamos de 3 millones ¿Qué? ¿Cómo que 3 millones? Le voy a pedir préstamo Ojalá me lo presto No, 6 meses Préstamelo 6 meses No, o sea, hasta cada año, dale Ojalá me acepten, ya Traspaso importante Primera división Se rompieron las naciones por Suárez Ay, no quieren préstamo ¿Será traspasado Copito Álvarez? Oye, todo el mundo me quiere comprar Pero nadie me quiere vender Parientes Roca rechazó Suárez rechazó Qué de gracia Nadie Bueno, se va a acabar así Creo que se va a hacer más Nios acciones Yo creo que no voy a vender a nadie, eh Por ejemplo, a Sánchez Se va a quedar Cristaldo se va a quedar Porque en el medio Tiene un Villara Sí, yo creo que esta temporada Se va a quedar Cristaldo A ver, luego tenemos a Correa Correa igual O lo podríamos vender Correa se va a ir Espera, chicos Correa lo vamos a vender Así que Queremos acercar Y es hora para que acabe el mercado Eh, primera división Ahí está Comité se acuerda de la pretemporada Perfecto Seguimos con la negociación A ver, hay alguien más por acá Último dio Pero hay un traspaso No hay tiempo para fichar No hay plata Acaba de llegar Oferta por Verdis Oye, Verdis Cuenta harto Dos millones ¿Cómo? Ojo Villagra Lo mismo por Oye, cuesta Bueno, esto se fue muy poco No, ahora se va a quedar Yo creo que no voy a vender a nadie Chicos Se van a quedar acá todos Ya, eh, ya pusimos fichaje Vamos, mira Me han ofrecido harto, eh Es harto por Verdecio Pero se va a quedar Me acaban de ofrecir por Caire Caire, ¿cuántos años tiene Caire? Caire tiene 34 años Yo creo que nos sirve todavía Caire para nosotros acá Eh, lo vamos No vamos a quedar Porque no tenemos Ya, eh, laterales Pariente Última hora Mercado de fichaje Porque es que A ver Bueno, me llegaron Buenas ofertas por Verdecio Más que todo Pero no tenemos Digo para fichar Así que Vamos a avanzar Y que se acaba Este mercado de fichajes Eh, vamos directamente Eh, quizás Lo pongamos a la venta A Henry Para ver cuánto nos ofrecen Ya para el siguiente Mercado de fichajes Pues, usted va a decir Si se va o no Que arriba acá Primer partido Con ganas de que llegue Partido de Ciudad Ayrton Pa, Mercado de fichajes Tenemos un mensaje por acá 11 de noves del mes No tenemos a nadie A los 11 de noves del mes Pariente acaba De terminar el mercado de fichajes Y no lo veo a Caire Nosotros no lo hemos vendido A Caire, ¿verdad? No sé ¿Desapareció acá en mi plantilla? Bueno, ya nos contamos Con Caire ¿Qué le damos a Caire? Eh, vamos a jugar así Ya, yo creo que Acá ya Meterle Árabe Vamos a probar Aunque si árabe Va más de M.S.O. Oye, ¿cree que se colocaron De tribuna? Es así ¡Fantástico! ¿Cómo? Sí, sí, creo que se colocaron De tribuna Es realmente impresionante Este estadio Te roba el aliento Sí, sí, está No, acá hay que colocarse De tribuna Ah, no, está Solo Bluminita ¿Cómo? ¿Lo llenó El tabuichi? No, esto Esto no es malista Esto es mi realista No hay orientista Pariente Inicia el partido 5, 4, 3 Llega Vamos Gary Gary No Se le pula No Tupito El arquero Tupito Me peló yo O me la paró Vamos Lo buscan Gary Pase Son Llego 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 Gary 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 Pégale Hijo GOOOOO Viva el equipo rival Piquito Vamos Aquí por ahí La juega profunda Para que el Lucas Rier Gary Gary Pégale hijo GOOOOO Sigue el 5 Carrera Busca compañero Aaaaaaah Vamos Toledo Taque este balón Ojo 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 Pero mira Qué lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Pero ya está bueno Pero ya está bueno Que mala suerte No 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 El hueco El hueco El hueco El tapase El tapase El tapase El tapase Piñones Piñones La parada de subir La parada de subir Abre un pull Bien la defensa Con este pase Qué buena Gary Viste Píjale Mire Dos GOOOOOO annt, imagínate,11 Vambo que se fue Vamos que se fue Que jugador Que jugador Que jugador Que bolazo de oriente 5 gol en el momento en el primer tiempo Guay contra él Cristando se me fab säga ordinary gol de Cristaldo Sobre todo por cómo se perdió el contigo Pasó Rodríguez Rodríguez Lo estoy pechando ¿Dónde? A ver ¿Qué es eso? Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para el técnico A Rafinha le va a pegar Se va contra Quiñones ¡Rafinha! ¡Lo robó! ¡Increíble! Dos penales, Quiñones, dos victorias ¡No pasa eso para Rodríguez, sale Quiñones! ¡Britano,ritano! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explota el corazón! ¡Golazo! ¡Empató! ¡Increíble! ¡Ay! Buena, buena Buena, Kerry ¡Niño! Ay, ya se va Blumi La puso en el centro ¡Eh, que llora! ¡Que llora! ¡Que llora! ¡Que llora! ¡Ay! Rodo están desaprovechando lo que podría ser la última oportunidad Tienen que atacar con los laterales O colocar la pelota en el área para que alguien la empuje ¡Cuidado que... ¡KERRY! ¡VAMOOOOOOON! ¡GRITALO, GRITALO, GRITALO! ¡KERRY, VOLTO, VOLTO, VOLTO! ¡CALLANDO! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡Acá está la respuesta! ¡Acá está la respuesta, chicos! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Fundle! ¡La victoria para Oriente! ¡88 del partido! ¡VOLTO, VOLTO, VOLTO, VOLTO! ¡Si lo roban, lo liquidaban, no! ¡APARECIÓ EN EL LUGAR PUNTO! ¡EN EL MOMENTIDO! ¡SE LO MERECÍA! ¡SEGUNDO PARTIDO! ¡SE LO MERECÍA! 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 ¡CO LA PUNTA! ¡PONE! ¡DOS A UNOS PARA ORIENTE! ¡QUÉ GRANDO! ¡AY GRANDO! ¡AH GRANDO! ¡SE LO MERECÍA! ¡SE LO MERECÍA! ¡SABENO EN EL SORTEO! ¡Y QUE HAYAN COMENTADO! ¡SI LO VENDEMOS A HANRY! ¡O SE QUEDA CON NOSOTROS! YO CREO MI OPINIÓN ES QUE SE QUEDE PORQUE HA HECHO EN MUY BUEN PARTIDO ESTOS ÚLTIMOS DOS ASTA CON GOL ¡NOS SORPRENDIÓ! ASÍ QUE ENPREO QUE COMENTEN Y OJALÁ ganemos el domingo pariente ojalá y espero que estén participando porque tengo miedo de que yo me quede la entrada de la tribuna la cancha de la cumbia de henry vaca ya saben lo celeste